¡Chúpala, Chorli! ¡Chúpala! ¡Chúpala, Chorli! Fairplay, easy y tal, no sé... ¡Ahhh! Llevo 75 intentos y nada, yo me comí... Voy a jugar con cosas aleatorias, eh. Me apetece jugar con cosas aleatorias. Así que vamos a probar cositas. Obviamente, mi mineta tiene que estar... Es totalmente irremediable, tenía que ocurrir... Germán in game, Bulbasol in Twitch, perfecto. Aizawa haciendo cosas, de Aizawa. Que tú plantas cosas, yo también planto cosas. Las mías no se... ¡Eh! Las mías no eran tanto daño, pero... Vas a flipar. Joder, macho, se mueve mucho. Esquivamos. ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Qué asco! Voy a tener que... Me vais a obligar a jugar con Kirishima, por lo menos. ¿Puedo banear a Aizawa? Es que no le hace falta... Ni gastar el esquivar. Porque como se mueve tanto... Prácticamente nunca le pegas. Es increíble. ¡No! ¡Ole! Algo con la guild, correcto. Tienes que rellenar el formulario... Y se os tendrá... Se os irá teniendo en cuenta para... Para entrar en la guild, ¿vale, gente? ¡No! ¡Me pichó! Sobraba totalmente esa ulti... Y no le he dado. XD. Maravilloso. Ese tipo de interacciones me... Me dan bastante risa, la verdad. Supongo que es el de Europa, sí. Por desgracia, sí. Ojalá no tuviésemos que hacer ese tipo de distinciones, pero sí. Solo gente en server de Europa. Básicamente porque no puedo jugar con nadie más. Pido perdón... Por lo que me toca. No, 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 no. No, no, no. Déjame salir del combo. No me va a dejar salir del combo, obviamente. No me va a dejar salir del combo. ¿Pero qué? ¡Me ha cancelado la... Cómo odio a Izagua, tío Cómo odio a Izagua, de verdad, te lo prometo Buena, Josemari Buena, buena, buena Buena, Josemari Así que ya sabéis Vale, Chorli, así me gusta, joder ¿Te habías apuntado, Chorli? Sí, se ha apuntado, perfecto Vamos, Chorli Hijo de puta El pollo y a Izagua Tremendo hijo de perra ¡No vale, es un wallet! ¿Me corres? Pues te voy a partir la puta cara ¡Ah! ¡Chupala, Chorli! ¡No! ¡Se quedó vivo! ¡A la mierda, todo rico! ¡No! He pillado dos bolas de esas Al lobby De nuevo, entended que obviamente no podemos aceptar a todo el mundo Os podéis seguir apuntando Os podéis seguir apuntando Podéis seguir teniendo el apli tirado Que os seguiremos teniendo en cuenta, de verdad, eh Que en la guild se están haciendo cambios constantemente ¡Me cago en el puto Izagua de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Es que te coge! O sea, me estoy... Me está cancelando todas las cargas ¿Por qué te coge? ¡Aaah! ¡Aaah! Aaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Qué asco, qué pedazo, hijo Juega contra mí Sin el cuerdas Adelante Juega contra mí Sin el cuerdas Cobarde Mira, otro igual Otro puto Este sí que De verdad Qué asco me estáis dando Es que falla Falla partes del combo No da partes del combo Y da totalmente igual, tío Ahí está el ejemplo No le puedo dar Es que no le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar, tío Fijaos la cantidad de vida que le he quitado, tío Fijaos la cantidad de vida que le he quitado Es irrisorio O sea, es sencillamente irrisorio Es increíble O sea, al igual que De nuevo, es que Va a sonar muy de Cryer Y de Kejica Pero al igual que hay muchos personajes Al igual que hay muchos personajes A los que Tú les puedes esquivar con un dash A este no O sea, yo hago el dash aquí Y es que me da igual ¿Veis? ¿Veis? Lo he visto Me da igual Es que no tiene No tiene punis No tiene No tiene counterplay Pero además es que No tiene counterplay ninguno Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío Es increíble Lo de Aizawa es Desagradable Pero bueno Que todo esto es un crayeo O sea, que no De nuevo Dime, madre Voy, madre De nuevo Esto es un crayeo No significa que no se pueda ganar Simplemente significa que Que el personaje pues Yo creo que muy bien pensado No está No es invencible Es claramente superior Eso sí No me cansaré de decir eso David, Luis Vale, me queda mi main Confiemos ¿Vale, gente? Es que da igual Luego intentaré poneros un ejemplo Con otro personaje que sea normal Cuando juguemos Para que lo podáis Lo podáis ver exactamente A lo que me refiero ¿Vale? Aunque creo que Creo que queda claro A lo que me refiero By the way Vale He pisado una estrella Y me voy a quitar Un cristo de vida Pero bueno Lo importante de All Might Es pararle Antes De que tenga El El segundo básico cargado Eso es lo importante Es decir Ya no Nada de easy Me voy a quitar a Fropi Que es una mierda Jodáis Estoy yo aquí Probando personajes Y vosotros jugando Con vuestros mails Vamos a comer los cojones Venga Y juega con Fropi Y él Vale, vale Como me gane con Fropi Va a ser súper humillante Te la mamaste, weón Hostia Igual me la mamo Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Sabe jugar Venga ya Porque su Todoroki No sabe apuntar No, no me va No me va a activar El counter Macho Me parece muy injusto Eso me ha parecido Muy injusto O sea, yo tenía El counter puesto Y su Todoroki Como está Como está Bizko No me ha atacado a mí No me parece bien No, no, no Exijo remake Exijo remake No me parece bien Shodo Eso hace Mucho damaje No La troleé He troleado muy fuerte Que me ha seguido Al medio del campo Por la cara Me ha seguido Al medio del campo Por la cara Corre Casesín Nuestro honor Está en juego Casesín La verdad Es que he jugado fatal Con Kirishima Ha sido vergonzoso Lo de Kirishima Esas son las cosas Que me molestan De este juego Ahí, ahí Ahí, ahí La cagaste Pollo La cagaste Pollo Ahí la he cagado yo La cagaste Esas son las cosas Y Chúpala, Churli Chúpala, Churli Fairplay Easy y tal, no sé qué Bien jugado, bien jugado Bien jugado, bien jugado Me has humillado a Crissima Es que se me da muy mal Froppi aún Mira, otro Todoroki Oye, me estáis sacando muchos Todorokis Mira, si me gana David Que no sabía encontrar el botón de añadir las normas Me enfado Pero este no es David, ¿no? No, este no es David Vale, este no es David Estamos bien David no me puede ganar O sea, macho, no me puede ganar David Con lo que le ha costado Encontrar el canal de normas No me puede ganar David Me ha activado por un vaso Rojas, muchas gracias por el follow No, me jodió Interacciones El videojuego Te brutalizará Yo también lo creo Soy el único que piensa Que si All Might tira la Q Debería perder los contadores Que lleve hasta el momento O pensáis que sería un poco quizá abusivo Porque yo pienso que sería lo justo Porque no tiene ningún A ver, más allá del CD A lo mejor no perder todos Pero perder un par Yo creo que sería lo justo Solo pueden tener una vez Eh... Esas monedas solo una vez No sé si en algún momento Se resetearán Pero a priori solo una vez No porque hace el mismo daño 6 contadores Que con la de 1 Solo hace más daño La de 7 Ya, pero eso es lo que me preocupa Es que la de 7 Pega una Es que la de 7 Es una ulti La de 7 Mira, yo La de 7 es una ulti Bien jugado Que lo hice Es la última Que lo hice Bueno, ya Lo hice En marchan Bien Bueno, bueno Ahí Vale ¡El Del Li Li Un Luis Lo Li Su Su Qué La Dame Tu Vale